La delimitación del yacimiento mineral se hace para definir la forma y geometría del cuerpo. Por ejemplo, tenemos que la mineralización está dada por la alteración del SCAR, en este caso la zona del extra SCAR y los cuerpos de sulfuros masivos son los que presentan la mineralización principal de oro, plata y cobre. El plan de barrenación viene dado por la etapa de exploración en la que se está trabajando. Por ejemplo, se propusieron 10 barrenos que buscaban identificar la fuente de la anomalía geofísica, en este caso una anomalía magnética. Cuando ya pudimos conocer, tener una idea más general del yacimiento, propusimos una serie de aproximadamente 150 barrenos más para generar recursos en la categoría de inferidos, haciendo interceptos cada 100 metros y que posteriormente puedan ser modelados y analizados. El plan de prioridades es un archivo básicamente que se actualiza bimensualmente y busca listar la serie de barrenos que debe realizar cada una de las máquinas. Este archivo es enviado a todas las dependencias de exploración, que quiere decir topografía, operaciones, barrenación, huapusé. Con este archivo, barrenación se encarga de generar todas las planillas en el campo y posteriormente topografía hace la instalación de las máquinas a medida que se va dando la orden. ¡Gracias! Gracias por ver el video.